Ya me olvidé En tus besos, tus ojos, tu cuerpo, carita de ángel Ya me olvidé Deja atrás todo el mal que me has hecho No voy a llorar No voy a llorar Ya me olvidé Ok, me olvidé Si no te acabo, me sigo por ahí Mi amor fue tu cero Me dejé llevar de entregué mi mundo entero Te dije te quiero, para mi juego más, para ti soy un juego Me dejaste, me engañaste, no te pienses que voy a llorar Ahora voy a empezar de cero, disfrutando de tal sol Quiero estaré en mi cama, pero se apagó la llama Ya me abrazé, no tengo ganas Ahora por ti no siento nada Quiero estaré en mi cama, pero se apagó la llama Ya me abrazé, no tengo ganas Ya me abrazé, no tengo ganas